Bueno Gerardo, el partido venía complicado con dos golazos, pero la batallaron y se llevaron un importante empate que por lo menos los mantiene en la punta. Sí, la verdad que yo creo que hubiese sido una injusticia, principalmente por el primer tiempo que hicimos, hubiese sido una injusticia que no nos llevemos nada de acá. Creo que jugamos los mejores 45 minutos de estos cuatro partidos, los jugamos en el primer tiempo, nos fuimos 1-0 abajo, apenas empieza el segundo, otra vez un gol de tiro libre de Chupete, parece un karma, nos expulsan un jugador, se venía complicada y el equipo otra vez muestra su temperamento, otra vez muestra su carácter, su garra y bueno, en base a eso y algunos cambios que pudimos introducir y dieron resultado, pudimos llevarnos un punto, empatamos otra vez 2-2, un rival que nos venía ganando 2-0 y creo que en la última jugada nos los podríamos haber llevado con el mano a mano que tapa el arquero. Así que bueno, dentro de todo nos vamos conformes, pero con el resultado, con el punto, por cómo venía, nos hubiese gustado ganar, creo que en cierto momento merecimos ganar, el árbitro se equivoca en algunas oportunidades, no sancionando algunos penales muy claros, pero de cualquier manera creo que el equipo jugó muy bien y sobre todas las cosas la muestra de carácter que dio con un hombre menos, perdiendo 2-0 y poder remontar el resultado para nosotros nos deja muy tranquilos en ese aspecto, que podemos enfrentar a cualquier rival en cualquier cancha y que el equipo, digamos, por arriba no le va a pasar a ningún rival y eso es muy interesante. No solo por el gol que hizo hoy, sino que Petroveli viene mostrando que es un jugador importante justamente por sus goles en este torneo. Para nosotros es un placer tener a Ezequiel en nuestro equipo, creo que le da un salto de calidad, pero para que Ezequiel quede mano a mano con el arquero como sucedió en este partido y poder meter el gol, tiene que suceder que el equipo construya y tenemos ahí un equipo que construye, que genera, que llega, que complica, que lucha. Así que bueno, creemos que Ezequiel es el salto de calidad del equipo, pero de cualquier manera estamos muy conformes también con el resto de los jugadores. A ver, no sé si te pongo un compromiso o no. ¿Para qué está Adiur en este torneo? No, no, ningún compromiso. No evadimos el compromiso. Adiur hace más o menos 4 años que está pensando en entrar al Federal C y no entra porque cree que no tenía las condiciones dadas para poder entrar. Ahora, este año entró pensando en lograr el ascenso lo más rápido que se pueda. Si podemos este año, mejor. Si no este año, será el próximo, pero vamos, Adiur está armando y tiene una estructura y un apoyo dirigencial pensando en ascender. Así que cuando sea, Adiur lo que quiere es ascender, no entra a ver qué pasa. ¿Reciben alguna expresión extra por los grandes clubes rosarinos que militan en primera, Central y Ñol? No, no, nosotros somos un club formador, que lo que hacemos es tratar de promover jugadores a los clubes de primera división del fútbol argentino y a Villarreal, de quienes somos una filial. Y tenemos en este momento 5 jugadores juveniles nuestros, genuinos de Adiur, en el Villarreal jugando, uno de los cuales está jugando en la primera división. Ese es nuestro objetivo principal. A partir de eso, no tenemos la misma competencia de ellos. Lo que sí ahora, tenemos un interés de subir de categoría y de tener un plantel profesional. Y en ese camino arrancamos este año, tranquilos, pacientes, pensantes, pero con todo el apoyo del club y con toda la intención de no entrar a ver qué pasa. No escapamos al bulto, queremos ascender, si este año mejor, si no será el próximo. ¿Se complicaba si hoy se iban con las manos vacías a la clasificación? Se complicaba desde lo anímico, porque es medio muy incómodo hacer el gasto, hacer el gasto, hacer el gasto. Llega a construir, llega a construir. El Real no te llega ni una vez. Villarreal se equivocan dos sanciones de situaciones de penal que no las cobra, que la vio toda la cancha. Y te meten un gol, digamos, que es válido también. Esto es fútbol y yo lo entiendo y alguna vez nos puede pasar a nosotros a favor nuestro. Pero te vas frustrado, no preocupado, no incómodo. Porque nosotros tenemos los últimos partidos de local, creemos que ahí vamos a estar definiendo la clasificación. Los últimos dos partidos de local los tenemos en casa. En casa la cancha sintética complica mucho a los rivales. Pero era una injusticia. Entonces por eso nos íbamos amargados, no preocupados. Bueno, sos el portador de un apellido muy importante en la ciudad porque el Coco jugó en Colón. Sí, mi hermano tiene un gran recuerdo de la ciudad. Incluso el predio este, en parte, es de mi hermano también. El predio donde se jugó el partido. Y Coco tiene un gran recuerdo de Santa Fe. Yo hoy, anoche, concentramos acá en la ciudad, en el centro. Y recorríamos las calles y me acordaba del departamento donde vivió. Y le contaba a algunos chicos algunos lugares donde íbamos a comer cuando mi hermano jugaba acá. Y eso, la verdad que también nosotros en la familia tenemos un gran recuerdo de la ciudad y obviamente de Colón. Mencionaba al departamento y me dio gracia porque un día lo fui a entrevistar al Coco en el departamento. Ahí en San Martín. Y parecía que había pasado un huracán. Ah, tremendo. Es muy desordenado. Eso es verdad. Lo conocés. Estuviste en ese departamento. No me estás mintiendo. Bueno, muchas gracias y suerte para lo que viene. No, muchas gracias a ustedes y a disposición para cuando necesiten.